hola esta es la segunda parte chicas la primera parte os he puesto a que los agentes están cobrando para entrar a la playa en zapp desorden en hamburg en alemania pues mira tienen una temperatura estupenda la gente pues es igual que en españa así y aquí hay una cosa curiosa que os cuento que también pueden hacer toples en todos los sitios de la playa no es así como en españa que hay unas zonas para hacer el nudismo o toples o lo que sea pues mira es una arena muy fina hace un sol estupendo para mí andre say something hey aquí estamos en el barrio tell something the town the village en zang pide orden it's near my um parent's house it's like my car like 20 minutes away it's like 15 kilometres yeah 20 kilometres away from my house maybe less yes and now enjoy the beach innit bye now yeah gracias thank you one day el dice que está a 20 minutos de su casa que está muy cerca y tiene una playa hermosa pues eso que un sol estupendo y aquí lo pasan genial y para qué para qué queda oso con queda oso con estas vistas y bueno pues no os enseño mucho que que yo he venido sin bikini y yo solamente os digo adiós porque tengo una blusa larga y no pues no he tenido oportunidad de coger un bikini y solo he venido a mirar pero para entrar a por lo menos a mojar los pies pues mira voy a hacerlo porque merece la pena gracias chao gracias